Tunguragua, resembrando el agua en los páramos. Antiguamente, nuestros papás tenían unos 700, 800, hasta 1000 borreos tenían. Ahí nuestro páramo vino a deteriorarse, vino a terminar el agua, como ya no llueve, así como antiguamente llovía las nevadas, no llueve. En Tunguragua, los páramos proveen de agua a las ciudades y a los sistemas agropecuarios de la provincia. El páramo es un regulador hídrico por excelencia, porque puede almacenar grandes cantidades de agua y liberarla lentamente. Ese mecanismo de la regulación hídrica es una convergencia entre el tipo de vegetación, que además está adaptada a respirar agua en bajas cantidades. El suelo poroso de bajas densidades hace que se infiltre el agua lentamente y se asocie con la cantidad de materia orgánica que hay. Entonces, hay una relación importantísima, suelo-agua-vegetación, que contribuye, ¿no es cierto?, a un buen servicio hidrológico. Debido al histórico uso intensivo en actividades agropecuarias, muchos de los páramos en Tunguragua han alcanzado un estado de alta degradación. Entonces, esto es lo que preocupó a la gente, que no les va a alcanzar el agua para nada. Entonces, dijeron, no, estamos por mal camino y vamos a hacer un trabajo de llegar a cuerdas. Son los movimientos indígenas y campesinos quienes, a través del nuevo modelo de gestión que se maneja en Tunguragua, a través del Parlamento Agua y del Grupo de Interés Páramos, plantean que deben existir dos mecanismos. El primer mecanismo es un mecanismo de planificación al que se le denomina los planes de manejo de páramo impulsados desde la visión indígena y campesina de Tunguragua. Plantean también la creación de un mecanismo financiero, que es lo que hoy por hoy le denominamos el Fondo de Páramos Tunguragua y Lucha contra la Pobreza. En el 2013, la Prefectura de Tunguragua, a través de una Ordenanza Provincial de Manejo y Conservación de Páramos, declara a los páramos de la provincia como áreas estratégicas y designa al Fideicomiso Fondo de Páramos de Tunguragua y Lucha contra la Pobreza como encargado de facilitar la elaboración e implementación de planes participativos de manejo de páramos bajo tres ejes. El primero que tiene que ser siempre es la conservación. Las propias organizaciones definen qué áreas de conservación de páramos que están en poder de ellos van para procesos de conservación. Un elemento fundamental que tiene que ver con alternativas productivas hacia las organizaciones. Y el tercero, el fortalecimiento siempre de la organización social. Trabajar en Tunguragua es un reto porque implica trabajar las dimensiones productivas y las dimensiones ambientales. En las zonas donde tienes alta densidad humana, alta marginalidad y alta dependencia de recursos naturales, trabajar con conservación sin trabajar en fortalecimiento o manejo de sistemas de producción es prácticamente imposible. En este marco, interviene el proyecto ECOANDES a través de una alianza de co-implementación con el Fondo de Páramos. Mediante un proceso participativo, se elaboraron los lineamientos para actualizar los planes comunitarios de manejo de páramos. Estos planes son básicamente discutidos, aprobados con la gente de las comunidades, porque no tiene sentido hacer un plan sin la participación de los propios actores sociales de esta zona. El proyecto apoyó la implementación de prácticas de conservación y restauración de páramos en las áreas de la mancomunidad de municipios del Frente Suroccidental de Tunguragua y las organizaciones comunitarias COCAP y COCP. Se firmaron acuerdos comunitarios para la conservación de áreas de páramos. Estos acuerdos implicaron el fomento de buenas prácticas productivas que reducen la presión sobre estos ecosistemas y que benefician a aproximadamente 750 familias. En la comunidad de Shaoji, se construyó un nebulinómetro, que es un sistema que capta el agua de la niebla y la colecta para ponerla a disposición de 30 familias. Se rehabilitaron sistemas de abrevaderos para el ganado, evitando su ingreso a las áreas de conservación. Se trabajó en la protección de fuentes de agua mediante cercado y la recuperación de cobertura vegetal a través de la siembra de plantas nativas. El compromiso de nuestro páramo es mantenerle el páramo bien forestado, bien cuidado. Porque sigue regenerando las nuevas plantas que no existían, terminaba, o sea, era solo tierra vacía. Entonces ahora ya está vuelta criando esas hierbitas chiquititas y ya no está echando polvo. Cuando hacemos con la comunidad los acuerdos de conservación, ellos se comprometen y es a largo plazo. Ellos forman líderes que ellos ya conservan. El proyecto incluyó actividades para determinar de manera participativa el impacto de estas prácticas en la cantidad y calidad del agua. Es importante que las comunidades se involucren en los procesos de monitoreo porque son ellos los que están todos los días en contacto con lo que sucede en el campo. Primero la comunidad se dé cuenta de la importancia del mantenimiento de las fuentes, de la protección de las fuentes, de evitar de tener ganado alrededor de las áreas de captación que a su vez repercuten en tener una mejor calidad del agua con menores costos. El proyecto con Condesan nos permite identificar en qué estado de salud se encuentra el páramo actualmente y un tema fundamental, qué calidad de agua estamos generando con estos procesos que tenemos. Nos enseñaron a hacer el proceso de monitoreo, también la importancia de saber el proceso de restauración, no solo sembrar plantas donde no es conveniente. Tras cuatro años de trabajo, el proyecto Ecoandes en Tunguragua ha conseguido facilitar la actualización participativa de 14 planes de manejo de páramo comunitarios y la implementación de acuerdos y prácticas que conservan y recuperan aproximadamente 1.200 hectáreas en los páramos occidentales de la provincia, a la vez que mejoran los sistemas productivos ganaderos que sostienen a los pobladores locales. En el momento que Condesan y el proyecto Ecoandes se articulan a esta propuesta, está garantizada la sostenibilidad de las actividades, el Ecoandes vino a compartir parte de su experticia y de su colaboración con una hoja de ruta que ya Tunguragua decidió hace mucho tiempo.